Una breve reflexión sobre un tema que debí haber comentado ayer, como ayer no estuve en el programa no lo pude hacer. Así que bueno, gracias a todos, a Willi y a todos ustedes por haberme cubierto en el día de ayer. Pero me quedé muy conectado con un artículo publicado ayer por la Tapallero de la Nación con una denuncia muy seria, grave, tanto por el hecho que el artículo denuncia, tanto por quien formula la denuncia. Y me refiero a Joaquín Morales Solá. Creo que el hecho de que esto lo haya planteado Joaquín Morales Solá tiene una relevancia significativa, porque bueno, nosotros hemos dicho esto muchas veces, nosotros y tantos otros periodistas, pero cuando lo formula Joaquín, tiene otra envergadura. Voy a contarles enseguida algún detalle sobre Joaquín Morales Solá. Les voy a contar una anécdota que nunca conté respecto de la relación de Joaquín Morales Solá con el kirchnerismo. Espero que Joaquín me disculpe por la infidencia que voy a contar. Les voy a contar por qué es importante lo que ha dicho Joaquín Morales Solá, que excede por mucho a la cuestión del periodismo y de la relación del gobierno del presidente Milley con la prensa. Y después les voy a sugerir un texto, que por ahí les conveniente al presidente Milley tener en cuenta, que está incluido en el libro más importante que hay en este momento en el mundo, en las librerías del mundo, que se llama Nexus. Quien no ha leído Nexus y pretende entender el mundo que viene, y el mundo de hoy, bueno, tiene que leerlo de manera urgente. Es la última obra maestra de Yuval Harari, este intelectual y filósofo y historiador judío, que se ha vuelto probablemente el tipo más lúcido hoy en día en el mundo en materia de entender la modernidad. El libro Nexus, de paso les cuento, habla sobre la inteligencia artificial y sobre la historia de las comunicaciones y de la información. Es una cosa, tiene 600 páginas, yo lo estoy leyendo, todavía no lo terminé, pero es una obra maestra. Bueno, vamos a empezar por por qué es relevante que Joaquín Morales Solá haya sido el autor de esta denuncia. Joaquín Morales Solá, todo el mundo lo conoce, pero les cuento algunos detalles. Joaquín Morales Solá es tucumano, y esto, y ahora lo voy a contar por qué razón, el hecho de ser tucumano tiene una especial relevancia. Nació en 1950. Empezó su carrera periodística en el diario La Gaceta de Tucumán cuando tenía 16 años. Él tiene hoy 74. De ahí pasó al diario Clarín, y luego tuvo una carrera que todo el mundo conoce. Tele noche, Telefe Noticias, actualmente conduce un programa en TN, se llama Desde el Llano Aguado Díaz Lunes, es el principal columnista político de la Nación, escribe dos artículos de la semana por lo menos, los días miércoles y los días domingo, y es el autor del artículo principal de los domingos del diario de la Nación. Ha recibido innumerables distinciones, innumerables, que lo vuelven incuestionable. Joaquín recibió, hace unos años, la Legión de Honor de Francia, que no la recibe cualquiera, y recibió la Orden de Isabel la Católica en España, asunto que tampoco recibe cualquiera. Y es autor de cuatro libros. De hecho, él escribió, junto a Eduardo Van Der Kooij, y a... ahora me voy a acordar quién más, el primer gran libro sobre la guerra de las Malvinas, ¿no? Hace ya varios años de esto, por supuesto. Escribió un libro sobre la caída de la Rúa, escribió un libro sobre el caso de Chacho Álvarez, y en 2008 o 2009 escribió... Bueno, perdón, no me acuerdo la fecha, lo dije al pasar por el programa de México que es la fecha, un libro llamado Los Kirchner, La Política de la Desmesura, ¿no? Un libro interesantísimo. Cuatro libros por lo menos. Y es al mismo tiempo el presidente de la Academia Nacional de Periodismo, institución que yo tengo el honor de integrar, por iniciativa de Joaquín y de Jorge Fontevecchia, y él maneja la academia con un nivel de autoridad y un nivel de respeto de sus colegas, que ustedes no lo pueden ver porque las reuniones son privadas, pero yo que participo de ellas, es impresionante el nivel de autoridad que Joaquín ejerce sobre el resto de los colegas periodistas que integramos la academia y el respeto que se le tiene. De hecho, acaba de ser reelecto como presidente de la academia hace una semana o dos por unanimidad total. Es decir, nadie duda del hecho de que Joaquín Morales Solá es de alguna manera hoy el decano de los periodistas políticos argentinos. Esto tiene que ver, esto se relaciona con la importancia del hecho de que Joaquín Morales Solá haya dicho lo que yo le voy a contar ahora respecto de la cuestión de la relación de mi ley con el periodismo independiente o profesional. Antes de eso, me voy a permitir una infidencia, le voy a contar una anécdota muy interesante que se conecta mucho con lo que está pasando ahora entre el gobierno argentino y los periodistas. En el año 2006, Néstor Kirchner acusó a Joaquín Morales Solá básicamente por su condición de tucumano, porque nació en Tucumán, igual que nuestra compañera Cristina Pérez, de haber sido cómplice de la dictadura. Así nomás, de una. Y le dijo de todo, lo insultó, después se terminó escupido, ¿te acordás que lo persiguieron? Y por el hecho de ser tucumano, Kirchner lo involucró con el operativo Independencia, con Bush, y todo un disparate de características colosales, con fotos mentirosas que después fueron esclarecidas. Y fue una cosa muy espantosa, porque por supuesto no era una acusación que no tenía fundamento, pero ustedes no se acuerdan, esto pasó ya cuando Kirchner agraviaba el periodismo todos los días, igual que lo hace el presidente Milley hoy en día. Entonces, una vuelta, esto es una anécdota interesante, por ahí les parece que no es interesante, pero a mí me pareció interesante. Al fin del 2006, Cristina Kirchner presentó un proyecto para modificar la composición de la Corte, que tenía en ese momento nueve miembros, y ella, para evitar especulaciones preelectorales, porque se hablaba de que Kirchner quería meter más mano en la Corte, y además, presentó un proyecto para reducir el número de los jueces de la Corte de nueve a siete. Entonces, una tarde, un día de semana, yo no suelo jugar al golf en la semana, nunca, con excepción de aquel día que se celebraba la despedida de Roberto de Vicenzo de la práctica del golf. Y yo fui invitado por Roberto a participar de ese torneo en un club en San Vicente, llamado San Eliseo. Y en el medio del torneo, no me acuerdo si era un jueves, una cosa así, para mí era bastante incómodo no estar trabajando un jueves a la tarde, pero bueno, a propósito de la despedida del golf de Roberto de Vicenzo, fui. Y suena el teléfono y me llama Daniel Haddad, el entonces director de Radio 10, yo trabajaba ahí. Me dice, mira, tenemos un problema, ¿qué problema? Cristina Kirchner quiere verte en el Senado, era la senadora, dentro de dos horas, a las seis de la tarde. ¿Y para qué? le digo yo. Bueno, porque presumo que va a anunciar a vos y a un grupo de periodistas su candidatura presidencial, ella era senadora. Y yo le digo, Daniel, mira, ¿y por qué haría eso? ¿No? Ese, ¿por qué no da la conferencia de prensa? ¿O por qué no hace un comunicado? ¿Qué sé yo? ¿Por qué no hace un acto? Me dice, no tengo idea, pero tenés que estar. Yo le dije, mira, yo no llego porque estoy en San Vicente con Roberto de Vicenzo. Bueno, total que fui, ¿no es cierto? Y llego a la oficina de la señora Kirchner, senadora, y me encuentro en la antesala de su despacho con tres periodistas, más. Estaba Eduardo Van der Koehle, Clarín, estaba Joaquín Morales Zorá de la Nación, y estaba Mario Weinfeld de Página 12. Anoche hice un comentario sobre el tema, me había olvidado quién era el de Página 12 y me acordé esta mañana, Mario Weinfeld. Y los cuatro nos sentamos ahí a mirarnos y decir, ¿qué estamos haciendo acá? ¿No es cierto? ¿De qué se trata esta insólita convocatoria y qué es lo que esta mujer nos va a anunciar? Siendo que ni Eduardo Van der Koehle, ni Mario, ni Joaquín, ni yo, éramos personas cercanas a los Kirchner, ¿no es cierto? Mario Weinfeld, periodista de Página 12, podía tener una conexión un poco más cercana, pero en nuestro caso era raro, ¿no? Y especulábamos ahí entre nosotros si efectivamente el señor Kirchner iba a anunciar su candidatura presidencial. En eso salió la puerta y pasamos al despacho, ¿no? Los cuatro. Y estaba el senador Pichetto, una serie de personas que medio que abanicaban a la señora Kirchner, ¿viste? Que es como Cleopatra, digamos, y ella nos anuncia su proyecto, ¿por qué lo hizo de ese modo? Vaya uno a saber, tal vez para buscarle una pátina de credibilidad, nos anunció su proyecto de reducir los jueces de la corte. Pero antes del anuncio, que nos formula así de manera medio cuasi privada, ella se dirige a Joaquín y le dice, mire Joaquín, le tengo que pedir disculpas. Esto no te lo conté ni a vos, Willy Nunca, ¿no? No, no, este detalle no, todo lo anterior sí. ¿Y por qué le dice? Por las barbaridades que su marido dijo de usted. De mi marido, le habrá dicho Cristina. De mi marido, perdón, de Néstor Kirchner, por las barbaridades que Kirchner dijo usted, sobre la cuestión de la vinculación de Joaquín Morales, que lo había vinculado con la dictadura. Por supuesto, esto conecta con la actualidad, ¿no es cierto? Es decir, hoy en día se acusa, como en aquel momento, a cualquier periodista de cualquier cosa. Al punto tal que era tan vergonzosa la acusación que la propia Cristina Kirchner para quedar bien con Joaquín Morales Solá le pidió disculpas. Por supuesto, eso duró 10 minutos, ¿no? Estaba en campaña. Estaba en campaña. Estaba en campaña, ¿no es cierto? En otra campaña. Cuando fue presidenta, por supuesto, persiguió a muchos periodistas, entre ellos, por supuesto, Joaquín Morales Solá, ¿no es cierto? Bueno, dicho esto, ayer, Joaquín Morales Solá, como ustedes verán, un hombre experimentado, ¿no es cierto?, en recibir denuncias mentirosas, inapropiadas y aprietes, escribió un artículo llamado la ofensiva final del presidente contra la prensa, ¿no? Que yo lo traduzco de esta manera, en mi ley ha pasado de los dichos a los hechos, ¿no? Así lo dice en el primer párrafo. La nota dice eso en el primer párrafo. No, dice así, dice, primero, fue el verbo, ¿y ahora? No estamos haciendo teología, sino describiendo lo que sucedió entre el presidente de mi ley y la prensa argentina. Primero fue la palabra agresiva, insultante, descalificatoria contra la presidencia independiente. Eran solo palabras. A partir del lunes último, deserrajó una guerra pura y dura contra los medios periodísticos y por lo tanto también contra los periodistas. Y se refiere el anuncio que hizo este muchacho Manuel Adorni al anunciar que la aplicación del IVA para el precio de tapa de los diarios y para los portales digitales de noticias y la no obligación de incluir de incluir en la grilla de los canales de televisión y de los canales de cable a los canales de noticias. ¿no es cierto? Este, por supuesto, Joaquín hace un extenso artículo sobre el significado de esta historia. dice que Millet nunca se refiere a los medios que verdaderamente lo hostigan con la crítica permanente que son los vinculados al kirchnerismo. Sus alusiones más sacias dice Joaquín Morales Solá están dirigidas al periodismo independiente que incluso ha valorado sus logros económicos aunque criticó también su desdén institucional. Este desdén institucional de Millet es muy interesante para mirarlo porque Millet tiene una perspectiva de la democracia capitalista algo hemipléjica ¿no es cierto? Exactamente igual que su admirado Donald Trump es un calco ¿no es cierto? Bueno el artículo por supuesto es muy interesante y subraya el significado que tiene esta situación que es a juicio de Joaquín y yo lo comparto desfinanciar el periodismo para terminar con él que su figura queda equiparada dice Joaquín a la de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner estos también hurgaron todos los caminos para asfixiar el periodismo hasta terminar con él fueron 12 años consecutivos las dos presidentes que tiene la de Néstor Kirchner que lograron nada bueno no sé si no lograron algo porque finalmente la erosión de la credibilidad del periodismo independiente bajo el argumento de que son un obstáculo para el ejercicio del poder autocrático algún resultado tuvo una bandera que iniciaron los Kirchner y que ha retomado el presidente Millet es cierto que Argentina fue un poco precursora en esta materia de tomar a los medios como un enemigo político como un obstáculo y como algo que debe ser exterminado ha ocurrido con Trump después ha ocurrido con Bolsonaro está ocurriendo en España con el presidente Pedro Sánchez a quien Millet detesta tanto pero efectivamente hacen lo mismo ha ocurrido por supuesto en Argentina tanto de manera más disimulada con Menem pero de manera mucho más explícita con los Kirchner y ocurre en Venezuela ocurre en Rusia y ocurre en China no es cierto no es una novedad lo que hemos visto con los Kirchner y lo que estamos viendo hoy en día con el presidente Millet son todos experimentos más o menos exitosos hechos por personajes vamos a ponerlo así por brujos de la política no es cierto que hacen experimentos extraños con la sobre todo con la vinculación entre la noción que debiera ser conjunta entre la democracia y el capitalismo que es el el punto central que yo habitualmente perdón que me cite que yo subrayo respecto de mi ley con independencia de sus impulsos económicos algunos razonables otros por ahí no tanto pero él lo que tiene es un problema con la noción global de que los países prosperan a propósito de una combinación en alguna clase de mezcla entre respeto por las instituciones y el capitalismo económico hoy lo que hay es una inclinación al capitalismo autocrático no es cierto que es el modelo chino el que subrayó quien Cristina Kirchner no es cierto quiere decir que bueno no importa las coincidencias son a veces mucho más importantes de lo que se nota entonces me ocurrió terminar este breve comentario y esta ponderación que yo quería hacer a la relevancia que hay del artículo de ayer denunciando un tema que todo el mundo conoce pero que puesto firmado y presentado por Javier Morales Solá tiene una relevancia muy significativa hay un pasaje en este libro tan maravilloso llamado Nexus saben ustedes que Yuval Harari ha escrito muchos libros que han vendido millones de copias en el mundo como se llama este Homo Sapiens por ejemplo o Homo Deus o tantos otros trabajos de él que son indispensables escribe como los dioses es un talento y es una persona que por supuesto tiene muy conectada en su cabeza la noción de que los países son una combinación de democracia con capitalismo no es solamente una de las dos cosas en un momento él hablando de el manejo que hacen estos personajes del tema de la información recuerda una fábula que está en un poema de Goethe y que luego fue tomada por Walt Disney y que cuenta la historia de un brujo anciano y de un joven aprendiz el brujo anciano se va de viaje o se retira un tiempo y le encarga al joven brujo aprendiz que en su ausencia se encargue de las tareas de la brujería digamos como se llama del sitio de los brujos ¿no es cierto? muy bien entonces el aprendiz para facilitarse un poco la tarea de trabajar menos le encarga a una escoba a la que le echa un hechizo de que traiga agua al taller ¿no? pero el aprendiz no sabe después cómo parar el tema ¿no? entonces la escoba empieza a traer cada vez más agua y se le empieza a inundar el taller entonces el aprendiz resuelve agarrar la escoba y con un hachazo la parte en dos ¿no? y entonces claro en vez de tener una escoba tiene dos escobas que hacen la misma tarea ¿no es cierto? exactamente básicamente digamos un idiota ¿no es cierto? con poder bueno los idiotas con poder son tipos peligrosos bueno entonces claro el cual cosa la empeora ¿no? porque en vez de tener una escoba que le inundaba el taller tiene dos escobas que le inundaba el taller ¿no es cierto? y por lo tanto se le inunda el desierto vuelve el brujo y el aprendiz le dice mira ayúdame porque la verdad que los espíritus que invoqué para que la escoba me traiga el agua ahora no me puedo liberar de ellos ¿no? de inmediato el brujo leo textual deshace el hechizo detiene la la ¿cómo se llama? el asunto y le da una lección al aprendiz ¿no? este y le dice mire nunca recurras a poderes que no podés controlar y eso me parece que está pasando en Argentina el presidente está insuflando todo el tiempo agrediendo agraviando insultando fragmentando rompiendo cosas generando tensiones conflictos todo el tiempo generando poderes que probablemente no podés controlar ¿no? entre ellos la palabra violenta ¿no es cierto? que por supuesto se conecta por supuesto con lo que Joaquín denuncia ¿no? que es la violencia del presidente contra el periodismo independiente que es un detalle porque la violencia se la ejerce hoy en muchos ámbitos de la Argentina así que si me permite el presidente de mi ley un consejo yo sé que no es apropiado serlo este hay un artículo super interesante esta mañana y ayer hubo en el New York Times el mismo artículo donde un tipo que se llama Kelly cuenta como es Trump ¿no? y claro no se le podía ni hablar ¿no? porque viste los dueños de la verdad son así ¿no? yo creo que sería muy apropiado que el presidente de mi ley lea algunos párrafos de Nexus de Yuval de Yuval Harari para evitar recurrir y provocar poderes que luego no puede controlar y me dicen que caí entonces la verdad la verdad